Durante un operativo de la policía de Guadalajara en la colonia Progreso, fue recuperada una moto robada y consignadas dos personas que la abordaban. Fue en el cruce de José Fuertiz de Domínguez y Damián Carmona en la colonia Progreso, donde los oficiales tapatíos abordaron a los ahora detenidos, quienes tripulaban una motocicleta itálica en colores negro y rojo. Al revisar los números de la moto, se descubrió que la misma fue robada apenas el pasado martes 27 de noviembre, por lo que se notificó lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado. Ambos individuos de 18 y 27 años de edad fueron detenidos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¡Suscríbete al canal!